Stephanie Sala Un mundo de segredos y sensibilidades Las intrigas sosteniendo así mi mente Solo en casa me divierte Ponerme a pensar Si una rubia te resta en mi lugar Y cuando busco entretenerme Sé que no hay Un mejor lugar pensar debajo tuyo Tu caricia es una corona Un buen maquillar Son las marcas que dejaste aquí en mi piel Jueva el tiempo y estoy sola Esa no va a buscar Voy por pares, voy a luchar No te encuentro un maldito pelo Cada vez que quedo sola No dejo de pensar Despierta en mi cama Torturada Como una gana de pelo Matito Cero Hay un mundo de segredos en mi intimidad Las intrigas sosteniendo así mi mente Quiero sola en casa Me divierte Ponerme a pensar Si una rubia te defiende en mi lugar Matito Cero Vuela el tiempo y estoy sola Te salgo a buscar Voy por pares, 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 pares No te encuentro Maldito Cero Cada vez que quedo sola No dejo de pensar Despierta en mi cama Torturada Maldito Cero Vuela el tiempo y estoy sola Esa no va a buscar Hijo, perdón Perdón por el manzanazo, caray Y también en Videovisión Pues ya estamos aquí con Stephanie Salas ¿Ok? Y reguete Oye, está usted muy guapa Ay, gracias Aquí preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Yo, 22 años 22 La llevo por cuatro, o sea que realmente Y quisiera llevarla al cine Oiga, no, está usted muy guapa No paga, yo me siento y tú no Pero de veras Y siempre quiso estar en este O sea, seguir la tradición ¿Sí? Sí, siempre Bueno, de repente por ahí que Se inventa uno que quiere agarrar otra carrera Nada más para que Para que no te chotee Porque además le preguntan a mi mamá Y mi mamá, sí, sí va a ser actriz ¿No? Sí, va a ser actriz de grande Y tú de niña Sí, sí voy a ser Sí, sí Con el pellizco Sí, me llevaban a las audiciones Toda hasta llorada ¿Sí? Sí No me digas Me daba pena Estás muy enjundiosa Dice Leobar Enjundiosa Enjundiosa Ese nos va a hablar de Sevilla ¿Qué películas has hecho? ¿Qué películas? Pues he hecho varios videojones Y últimamente la de modelo antiguo Que venimos el otro día Sí, efectivamente Va muy bien, ¿verdad? Va más que excelente Va muy bien Y con la buena imagen Y usted de modelo antiguo no tiene nada Porque es industrial Es industrial Es industrial Sí, es que Para por si me pasa algo Tengo con que defenderme Si alguien así pasa ¿Tienes novio? Dice Manuela No, no, no No, a fort... Ay, sí No, por fin, desgraciadamente No No El hiro, hiro ya, no Hiro ¿Así, en serio? Hiro ¿A poco sí? Sí, oye ¿El vampiro, a poco sí? ¿Qué? No, bueno, ya ¿Quién diseña tu ropa? Eh... Un diseñador ya Ay, sí Muy conocido Porque fui y lo compré, la verdad Que si es usted un símbolo sexual No, no creo ¿No se considera? No A ver, a ver Es una cara de Benito De Benito y Benito ¿Eres validosa? No ¿No? ¿No? ¿Que cuantos novios ha tenido? ¡Uh! Desde la primaria ¿Sí? Sí, sí Ay, sí La verdad Siempre ha tenido usted De repente, ¿no? Arranque, sí, fuerte, sí Sí, sí ha tenido novios La verdad ¿Y cuáles son sus medidas? Ay, la cinta La cinta Es que nosotros aquí tenemos el servicio de tomar las medidas ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Giro, ¿qué, qué? ¿Qué es lo de las rolas? Ah, mis medidas, este Las normales Ay, sí Sí, sí Se sienta Que si le gustan a usted los mandilones Eh, sí, eh A veces No, a veces ¿Sí? A veces A veces sí, a veces no A veces también aburre Sí, ¿verdad? Que sean tan mandilones como Benito Vamos a hacer Sí, ya ves Benito aquí haciéndome la barba Sí Ay, sí Sí, es cierto Algo quiere Oiga, este Vamos a ¿Qué va a cantar ahorita? Voy a cantar Ave María ¿Eso? Sí, es el sencillo de Es el sencillo del primer disco ¿Sí? Ya te trajeron el compacto A ver, ¿qué pasó? Ahí, ¿dónde andan los de la compañía? Ahorita los buscamos Sí Vamos con esto Y regresamos a platicar con usted Se la quiero dedicar a mi mamá Que anda malita de un pie Y a ti también Ay, un beso Que siempre tenemos a la hora de la comida Y te apoyamos Ay, qué ternura Qué fácil te nos fijas Amarnos la escondida, comprar un paraíso, en el último piso, frente a donde vivías, un amor sin permiso, dos llamas encendidas, y nació un compromiso, en el último piso, cuando aún no me querías. Ave María, hoy estoy sola con mi conciencia, ave María, con mi pecado y mi penitencia, después de sin aviso, mi jinete sin vida, y yo me martirizo, cuando el ayer reviso, y solo encuentro herida. El amor se merecido, en mis manos venidas, un amor en permiso, en el último piso, separó nuestra vida.